¡Ja! ¡Ja! Ella alzaba la vista y me veía Hoy la encuentro y no hayo que hacer Finconcito que en el almohadón Que del cielo ha venido a caer Como a ti yo te quiero chiquita, yo riqueza no quiero tener Ay si no era de tener esa dicha de tirarte en mis brazos dormida Que los padres me quiten la vida, si eres tú mi ilusión y mi ser Ya me voy, pasé muy buenas noches y a mi liga no quiere sonar Oigo tristes sonidos de voces, pobrecita ella quiere llorar De un toncito que en el alma adoro, que en el cielo ha venido a caer Como yo a ti te quiero chiquita, yo riqueza no quiero tener Ven a mi que te estoy esperando, con los lazos abiertos chiquita Como un pájaro herido volando, a besarte tu dulce hojita Como un agudo, a besarte tu dulce hojita, yo riqueza no quiero tener Y ya me voy, pasé muy buenas noches y a mi que te quiero chiquita, yo riqueza no quiero tener No quiero chiquita, yo riqueza no quiero tener